¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas una vez más a mi canal. ¿Cómo les va? Bueno, por aquí estoy en la tienda de TG Maxx y les quiero compartir las cosas y las decoraciones que ya tienen de Navidad. ¡Wow! Es increíble todo lo lindo que tiene. Estoy buscando ciertas cosas en particular para poder decorar mi casa. Y pues bueno, les voy a compartir por aquí todas estas cositas que tiene la tienda. Miren, por aquí tienen estos monitos por $6.99. Se ven súper bonitos. Tienen estos platos de aquí por $7.99 que también están súper bonitos como para decorar. Tienen estos otros monitos. Miren, $6.99. Están súper, súper bonitos también. Estos de aquí me gustan bastante que son estos renos, pero quisiera unos como que fuesen transparentes que se pueda ver. Voy a ver si es que aquí los tienen y se los muestro. Hay también estos centros como de mesa. Estos son redondos. Se ven también súper lindos. Están por el precio de $19.99. Este es en el área esta que podemos ver que tienen bastantes cositas navideñas. Y miren esta de acá. En esta área de acá tienen estos gavetitos estos que se me hacen súper divinos, no sé, para la cocina. Están por el precio de $7.99. Están bellísimos. Este cuesta $7.99 y el otro más grande cuesta $7.99. Cualquiera de los dos cuesta ese precio. Por acá tienen otro que pues no es navideño porque no tiene nada navideño, pero le puedes poner, no sé, es como para ponerle toallas navideñas y lo puedes decorar así. Y en otra ocasión puedes sacar las toallas navideñas, poner de otoño, sirven bastante. Pero pues estos de acá no, porque estos de acá ya tienen básicamente la figura de Navidad, entonces como que no se puede. Mira, también tienen este de aquí. Este me gusta bastante para la chimenea porque aquí puedes colgar los gorros y se verían súper, súper lindos. Entonces las botitas, no los gorros, las botitas se verían hermosas también. Estos de aquí, para las que les gusta más como lo tradicional, también hay más cosas más tradicionales en esta área. En el área de acá tienen bombillos, tienen tacitas, estas tacitas están divinas. Estas tazas están por el precio de $6.99, súper bonitas también. Y pues bueno, vamos a seguir viendo por aquí algunas cosas navideñas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el área de almohadas, cojines y todo lo demás también hay cosas súper bonitas. Miren este de aquí, $16.99. Sí son un poquito caras, pero están hermosas. Hay unas que de verdad valen la pena. Miren estas de aquí también están divinas, $19.99. Estos son como los colores más tradicionales y el material es tipo gamusa. Dicen Mary y el precio es de $16.99. Ahí están. Estos también como tipo para los asientos. Y miren estas de acá. Les voy a mostrar las que a mí me gustan y el estilo que yo estoy buscando, ya que en otoño yo decoré más o menos así. Miren, estas de aquí están por el precio de $19. Se ven así. Y ahí está, está así. Estos de aquí son este como... Como las cobijitas que a mí me gustan. Como los cobertores. Miren. Y pues, o sea, son como estilos navideños básicamente. Y arriba también está esa de nice. Y las cobijas de acá abajo también. Pueden también poner las cobijas así como en esos buckets. Ahí. Y esos cositos ahí de madera. Para que pues los pongan al lado de la chimenea y quedarían súper bonitos. Por aquí hay también estas toallas. Miren. Están súper lindas. Aquí súper bonitas. Miren. Miren. Gracias por ver el video. Y bueno, a mí los cojines que me encantan para esta temporada navideña son estos de aquí. Son este tipo de cojines así y también estos otros de acá. Miren, estos que vienen dos, estos que vienen dos, están así y cuestan el precio de $24.99. Se ven así, son más grandes. Y estos de acá se ven así. Se ven súper bonitos. Y este es como que el estilo que yo quiero. Y estos están por el precio de $24.99. Los dos están súper pesados y están bien bonitos también. Aquí, a mí me gustan bastante. Giren. Este es el tono que quiero. Y por acá también hay otros. Pueden combinarlos con unos así más sueltos. Y les quedaría súper lindo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!